El vandalismo en Buenos Aires alcanzó al monumento dedicado al futbolista Leonel Messi. La estatua de mármol oscuro amaneció cortada el martes y fue encontrada sin torso ni cabeza. La figura del astro del deporte argentino forma parte del Paseo de la Gloria, una zona recreativa en las veredas de la Costanera Sur. Me sorprende, la verdad, porque yo pensé que lo habían sacado del propio municipio para restaurarlo, pero no, realmente, pero eso muestra claramente la falta de control que hay. Gente que no sabe lo que hacen y destruyen las cosas. Duró muy poco, no lo duró, pero ni medio año creo la estatua de Messi acá. Sí, la verdad es una lástima, lo sentimos mucho acá en los porteños. Imagínate, el mejor jugador del mundo. El gobierno de la ciudad ya trabaja en la reparación de la escultura, según dijo la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Capitalina. Los actos vandálicos en las estatuas, esculturas, monumentos y sitios públicos, e incluso frente a casas particulares, son una práctica habitual en Buenos Aires.